Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chete, sean bienvenidos a un video más señores a este canal Un video bastante interesante, primero que nada porque hace bastante tiempo que no hablaba directamente con ustedes Cámara poniendo un gameplay de fondito así bastante, bastante chulo Hace ya bastante tiempo que no me tomaba esta intimidad para poder platicar con ustedes Sin embargo, yo lo hago todos los días en Twitch, en Twitch estoy todos los días A partir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a partir de las 6, 7 de la tarde ando en Twitch jugando De hecho a veces empiezo un poquito más temprano, si quieres ir a seguirme por allá, puedes ir a seguirme por allá Creo que por allá platico bastante, bastante con el chat cuando andamos ahí entre partidas Echamos ahí la risa y pues siempre los pasamos bastante, 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 bastante bien Pero pues nada, simplemente señores vamos a comenzar con este video, con este video importante Un video que ya tenía bastante tiempo de hacerlo principalmente porque esta controversia se ha generado desde hace ya muchísimo tiempo Desde que el juego salió y no solamente con este juego, sino con infinidad de juegos Donde dicen que el aim assist está roto y que deberían quitarlo Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre las ventajas que tiene el control, sobre las ventajas que tiene el teclado y el ratón Que es lo que se debería hacer, cual es mejor, cual es peor y que es lo que debemos hacer nosotros como jugadores Pues del mismo juego de Apex Legends Pues nada señores, vamos a comenzar Para comenzar primero hay que dar contexto a todo esto El contexto más importante que puedo yo ponerles ahorita frente a la mesa Es el hecho de cuando yo comencé a crear contenido Cuando yo comencé a crear contenido mucha gente lo que decía era que en consola no hay nivel Que saco las partidas o saco las partidas porque soy de consola Y que en consola obviamente era mucho más fácil jugar porque el aim assist lo hacía todo Pues bueno, antes de aclarar todos esos puntos de vista Tienen razón, el nivel que hay en PC y en consola es completamente diferente por la manera en la que se juega Porque mucha gente ha pasado de consola a PC La rifan bien macizo en la computadora siguiendo jugando con control Yo también lo hice, me pasé de consola a PC y estoy teniendo un resultado bastante, bastante bueno Jugué un torneo de Latinoamérica Quedé en top 2, nos robaron, quedamos aún así en top 5 Jugando con mando y siento que me he desenvuelto de manera buena en la PC Y obviamente tengo que seguir mejorando Y pienso que puedo seguir mejorando Pero la gente simplemente se llena la boca, la gente que juega en PC o con teclado y con ratón Se llena la boca diciendo que los jugadores de control no tenemos habilidad porque todo lo hace el aim assist Y es aquí donde yo vengo a hablar sobre esta situación No es que venga a debatir, no es que venga a defender al control como normalmente cualquier persona lo haría Personas que son orgullosas o que de cierta forma no pueden aceptar los hechos Dirían no sabes que es el control o sabes que el teclado es lo mejor No, yo vengo a dar opiniones objetivas Y si es cierto, el aim assist en corto alcance con control es casi un 70-30 de posibilidad para que el jugador de control gane Un 70-30, no un 100%, un 70-30 Porque hay miles de jugadores con control que juegan y son malos Pero hay una pequeña cantidad de jugadores con control que son buenos Y esta pequeña cantidad de jugadores con control que son buenos Le dedican más de 14, 15 o 16 horas al juego Obviamente una persona que juega más de 16 horas va a tener conocimiento del juego Y evidentemente va a aprender a jugar Juegue con control, juegue con teclado o ratón Juegue con lo que juegue Juegue con la guitarra de Guitar Hero o con la batería de Rockman No importa porque el practicar y el dedicarle tiempo hace que mejores No el aim assist Pues bueno, antes de seguir con eso Vamos a hablar principalmente y cuantificar de cuáles son las ventajas que tiene un control Y cuáles son las ventajas que tiene un teclado y un ratón A mi punto de vista, el teclado y el ratón es mil veces superior al control No solamente por todas las ventajas que tiene Sino también porque en el teclado y el ratón Puedes llegar a cierto nivel de jugabilidad que con control no Con control normalmente vas a llegar a un punto, te vas a estancar Y es todo lo que vas a poder avanzar Con teclado y con ratón puedes seguir avanzando Porque el teclado y el ratón es mucho más versátil a la evolución en los deportes electrónicos O a los videojuegos ¿Por qué? Por la capacidad de movimiento Principalmente Para tener una capacidad de movimiento mejor Puedes hacer que el juego se pueda jugar de diferente manera Ok Pero cuantificando las ventajas que tiene un teclado sobre un ratón Yo he cuantificado aproximadamente 7 u 8 ventajas Te voy a mencionar las más importantes No las tengo anotadas De hecho no tengo nada de guión Simplemente te voy a hablar de corazón En lo que yo pienso que es lo que tiene el teclado y el ratón Dentro de Apex Legends tenemos La primera ventaja principalmente es el rebindeo de las teclas Poder tener una acción para cada tecla Eso es importantísimo El tener una acción para cada tecla Hace que mecánicamente sea mucho más viable jugar con un teclado que con un control ¿Por qué? La gente que tiene un control genérico solamente tiene 4 botones Y a lo mucho estos botones de acá Pero para yo poder apretar estos botones Tengo que dejar de apuntar o dejar de moverme Tengo que dejar de usar una de las palancas para poder utilizar estos botones Al menos que juegues Garrita Pero muy poca gente juega Garrita Para la gente que no se pague Garrita Es apretar con el dedo índice los demás botones Con el teclado no Con el teclado yo puedo usar mi mano completa para apretar los botones Y eso hace que sea un poco más viable mecánicamente un teclado a un control La siguiente función importante o ventaja importante que tiene un teclado y un ratón Sobre un control es el movimiento Y no me refiero a moverme, brincar, saltar, no Me refiero a que analógicamente la respuesta de un control es mucho más tardada que la de un teclado Si tú tienes un teclado y un control en tu casa Te invito a que te muevas de lado a lado y luego te muevas con teclado y con ratón Y notarás que hay más velocidad de respuesta O sea, tu personaje se mueve más rápido al momento que apretas el teclado Al jugar con un control, al moverte con otro control Otra ventaja que existe de tener un teclado a un control es que hay teclados analógicos o teclados mecánicos Con tiempos de respuestas bastante buenos a precios muy pequeñitos Ok, puedes conseguir un teclado aquí en México con 600, 700 pesos Un teclado bueno para jugar Y el teclado no es tan importante a la hora de obviamente jugar eSports Bueno, si es importante pero es meternos a otra gama más alta de competidores profesionales Ok, y no estamos tocando esa gama Al contrario, que si tú quieres un control como el mío Que tenga botones atrás para poder hacer ciertas acciones Tienes que pagar aproximadamente 4 mil pesos mexicanos De 700 o 500 pesos a 4 mil pesos mexicanos Es una diferencia bastante, bastante cara Ok, solamente con el control ¿Saben? Si te compras un control genérico normal que te cuesta como 900 pesos o 1000 pesos mexicanos Pues bueno, no vas a tener las funciones de los botones de atrás Y vas a estar bastante, bastante limitado Entonces, en cuestión de precios es más fácil conseguir un control mucho más barato que un teclado Ahora vamos con la parte del mouse El apuntado Una de las ventajas importantes al momento de jugar con teclado y con ratón Es que el reacting, la reacción, los reflejos Son muchos, mucho más rápidos Y más que nada en un juego de equipo Te pongo en perspectiva más o menos Si yo tengo un enemigo a mi lado izquierdo Y un enemigo a mi lado derecho Mi equipo está pegando contra el enemigo del lado derecho Yo mato al enemigo del lado izquierdo Yo voy a tardar milésimas de segundo en voltear, enfocar, disparar y ayudar a mi equipo En dado caso de que ese enemigo los haya matado O en dado caso de que ese enemigo tenga que morir rápido En juegos como Apex Legends Donde en los círculos finales hay muchísima gente Necesitas ser rápido y preciso Y la rapidez y la precisión te la da el teclado y el ratón Primero que nada para poder voltear de manera mucho más rápida Y obviamente todos sabemos que el traqueo es mucho más fácil Con práctica No simplemente vas a tocar un ratón y ya vas a traquear como un dios No, es mucho más fácil con práctica Con un teclado que con un solo dedo Y es aquí donde yo vengo con esta siguiente premisa Es por eso que el control necesita el aim assist Porque ya te enumeré ahorita cuatro ventajas del teclado y el del ratón Que están por encima de un control Ahora vamos a hablar de la ventaja que el control tiene Ok, la ventaja que el control tiene es que en un corto alcance Vas a tener un enfrentamiento de 70 a 30% del control Para que ganes enfrentamiento por el aim assist Por la ayuda de apuntado Y si, si no sabían en PC también hay ayuda de apuntado Y a mi experiencia al haber jugado Apex Legends en consola Y Apex Legends en PC Puedo decirte que la ayuda de apuntado en PC es menor a la de consola Un jugador que juegue en PC toda su vida Dirá es que la ayuda de apuntado es brutal Pero no, si te vas a la consola te darás cuenta Que ahí está brutal la ayuda de apuntado En PC no tanto Entonces, la ayuda de apuntado que es el tema más controversial Entre todos los jugadores que juegan con teclado y ratón Dicen que deberían quitarla Porque eso desbalancea el juego Y porque automáticamente Eso hace que el juego sea mucho más fácil para los de control Pero si eso fuera así ¿Por qué no hay tantos equipos con jugadores de control? De que hay, hay De que existen, existen Pero dígame, ¿cuántas personas de control han ganado torneos? Nice Week y Stay Nauri Nice Week y Stay Nauri El equipo de Stay Nauri que se llamaba Amasiz Y el equipo de Nice Week Él era el único jugador con control Son los únicos jugadores con control Que han ganado torneos Y tenemos infinidad de jugadores con control Tenemos a todo el equipo de Sola Fight Bueno, dos de los jugadores del equipo de Sola Fight Juegan con control Tenemos también a Daltush Tenemos a Surar Johnny Tenemos a... Ahí podría seguir enumerando Tenemos a Knock Que también juega con control Y podría seguirte enumerando bastantes jugadores De hecho, los jugadores profesionales Y considerados por muchos Los mejores jugadores de Apple Legends Que son TSM Albrel Allie y Hal Han jugado con control Y son muy buenos con control ¿Ok? Y esto es debido a que ellos jugaban con control anteriormente ¿Pero qué pasa? Que ellos deciden jugar con teclado y con ratón Porque obviamente es mucha más ventaja Jugar con un teclado y con un ratón Un deporte de equipo Que jugar con un control ¿Saben por qué los mejores jugadores del mundo No juegan con control? Si dicen que el control está mucho más chetado De hecho, Imperial Hall Hizo un video sobre esto Y habló sobre esto en un stream Decía que el control está chetadísimo Deberían quitar el aim assist Porque está muy roto Porque es mucho más fácil Y Albrel Allie, su compañero Dijo Es que no Yo con control siento que tengo que esforzarme Mucho más que cuando juego con teclado y con ratón Y las dos respuestas están bien No hay ninguna mala No hay ninguna mejor No hay ninguna por encima Y no hay ninguna por debajo Las dos están bastante, bastante bien A mi punto de vista Y siendo de manera sincera Y muy objetiva con ustedes La gente que se queja de teclado y ratón Que el aim assist está muy roto En vez de quejarse ¿Por qué no se cambian a control? Prueban el control Y a lo mejor resulta que son más buenos con control Que con teclado y ratón Pero mucha gente de teclado y ratón Sabe que perdería 10 mil ventajas A cambio de puntería Y un juego como Apex Legends No se basa solamente en puntería Se basa también en muchísimas cosas más Posicionamiento Trabajo en equipo Coordinación Rotaciones Movimiento Todo eso hace que el juego Sea lo que es en estos momentos Y si un jugador de teclado y ratón Piensa que un control da ventajas O hace que el jugador sea bueno No el control porque a veces la gente piensa Que lo que hace que un jugador sea bueno Es el control No el jugador Y eso está muy mal Muy mal enfocado Porque entonces Si tú piensas que el control Me está haciendo bueno Y si tú eres buenísimo jugando ¿Por qué no te pasas a control? Y disfrutas Y pruebas con control A lo mejor eres muy bueno Y la gente que dice que jugar Con teclado y con ratón Es mucho más fácil Porque es más fácil Trackear con un brazo Que con una muñeca Que eso científicamente Está comprobado Es mucho más fácil Hacer un mejor movimiento grueso Yo soy licenciado de fisioterapia Y entreno sobre motricidad gruesa Y motricidad fina Y la motricidad gruesa Al ser más gruta Es mucho más fácil De llevarla a cabo Con toda una extremidad A hacerlo Con un solo dedo Nosotros Hacemos acciones De motricidad gruesa Como es el apuntado Como es el trackeo Con un solo dedo Con el dedo que está hecho Para motricidad fina Por eso El aim assist es necesario Y si tu jugador de control Crees que Jugar con teclado Y con ratón Es mucho más fácil Pues cambia Ticlado y con ratón Y pruébalo Y a lo mejor sí A lo mejor para ti Es mucho más fácil Y te beneficia más Jugar con teclado Y con ratón Pero ninguna de las dos cosas Te va a ser bueno Si no practicas Ninguna de las dos cosas Te va a ser un buen jugador Si no practicas Y eso es lo que se tiene que Quitar de la cabeza Que jugar con teclado Y con ratón Te hace muy bueno Y tiene muchas más ventajas Dentro de un juego Eso está por Super claro Pero mucha gente Juga con control Porque toda la vida Ha jugado con control Y a lo mejor Porque el teclado Y el ratón No se les da Al 100% Por ejemplo Yo soy un jugador De control Y yo podría sentarme Aquí a defender El control a capa y espada Pero no quiero defender El control a capa y espada Quiero hacer Una reflexión objetiva Sobre que juegues Con el periférico Que juegues No importa En sí Lo que importa Es el tiempo que le dediques Y cuánto mejoras Es lo único Que va a ser la diferencia Si un jugador de control Es bueno Créeme que no es porque Juega media hora al día Si hay jugadores de control Que son buenísimos A mi punto de vista Como Zendim Como James Fearless Que son jugadores Que casi la gente no conoce Y a mi punto de vista Son unos cracks Jugando con control Créeme que lo han hecho Porque le han dedicado Al juego Más de 10 11 12 horas diarias Por más de 3 4 5 meses No porque simplemente Agarraron el control Y se hicieron buenos Por ejemplo También hay jugadores De teclado y ratón Muy conocidos Como Albrelali Como Hal Como Aseo en su tiempo Y no es que sean malos O sean buenos De la noche a la mañana Esos muchachos Le dedican al juego Muchísimo, muchísimo tiempo Le dedicaban más tiempo Antes que ahora Pero le dedican al juego Muchísimo, muchísimo tiempo Si tú te vas a sus streams Ves streams de 8 9 10 horas diarias Eso hace que mejoren El tiempo que le invierten Al juego de manera objetiva Y de manera pensante Hace que un player Mejore No la forma De creer que un Periférico Es mejor que otro Si es cierto Es que Hal Tocó el control Por primera vez Hal no ha jugado Con control Desde hace muchísimo tiempo Pero era jugador de control No es 100% De teclado y ratón Él era jugador de control Él jugó Fortnite En su momento En su tiempo Y jugó videojuegos Con control Pero si tú vas Con un jugador de teclado Que nunca ha tocado un control Lo pones a jugar un control Vas a ver Que es una vasca A lo mismo Que un jugador de control Lo vas y lo pones Con un teclado y ratón Es una vasca Porque el periférico No te da la habilidad Te la da El jugar Mucho tiempo Y el practicar El aim assist No da la habilidad Las 10 mil teclas Y el movimiento El apuntado preciso El apuntado preciso Con la muñeca No da la habilidad La habilidad Te la da Practicar Y si un jugador Te despedaza De corto alcance En vez de quejarte Y si eras Que es jugador de control En vez de quejarte Pudiste haber pensado Que otras herramientas Tienes en tu entorno Para poder enfocar El ataque Contra ese jugador De control Pero es jugador de PC Puedes disparar mejor A largo y mediano alcance Puedes tener Muchas más estrategias Puedes tener Mucho más movimiento Mucho más campo Hay muchas más cartas Para poder enfrentarte A un jugador de control Al igual que si eres Un jugador de control Y te quejas Porque estabas disparándole A un enemigo Y se volteó Y hizo un 360 Y te metió Un no scope Bro Así es esto Si el jugador Tuvo un día de suerte Te hizo una jugada buena Significa que esa batalla La ganó Pero a lo mejor Más adelante Tu podrás ganar Más batallas Por eso Apex Legends Es tan situacional Y cualquier persona Puede defenderse Tal vez no en esa batalla Pero si en la siguiente Y eso es lo que Apex Hace que sea un juego Tan emocionante A mi perspectiva Ningún periférico Es mejor que el otro Cuantificando todas las ventajas Sabemos que el teclado Y el ratón Tiene muchas más ventajas Que el control Practicando No solamente por tocarlos Y pensar que ya vas a ser bueno Practicando El teclado y el ratón En cuanto a ventajas numéricas Va por encima del control Y el control Tiene una ventaja Que es el aim assist El apuntar Y el disparar Que es lo que en si conlleva A un juego de disparos Apuntar Y disparar Pero si ponemos En un un globe total Todo Yo diría que están empatados Y que De cierta forma Hay igualdad Teclado y el ratón Tiene más ventajas Que el control Pero la ventaja Que tiene el control Lo hace competir Contra jugadores De teclado y el ratón Y eso hace que el juego Sea bastante Bastante interesante ¿Que no quieres el aim assist? Bueno No quieres el aim assist ¿Quieres rechazar Lo que es el control? Muy fácil Eliminan el mouse Eliminan el control Pones una pantalla táctil Y todos apuntamos Con una pantalla táctil Y listo Usamos un dedo Para trackear En una pantalla táctil Y listo Y todos somos felices Jugamos en igualdad Y todos De la misma forma Disfrutamos el juego Pero sabemos Que no va a pasar Pero nada Yo soy Cheto Espero que esta conversación Contigo No te haya cambiado De parecer Simplemente te haya abierto Las posibilidades De pensar que hay más cosas Más allá de la idea Que tienes Porque no estoy aquí Para convencerte Y si quieres dejar aquí abajo Tus comentarios Bueno Mis comentarios Que te los puedo prestar Puedes dejar aquí abajo Que es lo que piensas Sobre toda esta conversación Porque a lo mejor Tu tienes un punto Bastante objetivo Sobre si uno es mejor Sobre otro es mejor O si al final de cuentas Los dos son buenos periféricos Pues nada Soy Cheto Cuídense mucho Los amo a todos Bye Chau